Sean bienvenidos a las batallas humorísticas de rap Oh yeah Robert Neville Contra Jim Preston Adelante Coño mano, otra vez, vale Estamos cansados de decirte que te equivocas todo el tiempo Lo siento, lo que pasa es que soy Bull de malandro, pana Así es la cosa No, no, olvídalo Sean bienvenidos a las batallas humorísticas de rap Oh yeah Chico bestia Contra Greenlander Adelante Que onda viejo, viejo lo eres en realidad Te enfrenta con el máscara, puro estilo Doy papá, soy el chico bestia Tu una bestia, jala bola, yo jugando en la base Te la clavo como Jordan Solo eres un pirata con un apellido muy valioso Una vez con el anillo estás pidiendo el divorcio Fuiste la decepción, con una peli muy mojón Tanto que propio de puta asesino y se despidió Cierra la boca suec, a perdón me equivoqué Siento que yo me enfrento contra la rana René Con que dices ser un crack, te la acabas de fumar Copiaste Jul a Duende Verde y a los de Clash Royale Escuché que los tizanes eran los nuevos superhéroes Por favor si solo son niños con unos tontos poderes Chico bestia dime verde, anda dilo con piquete Verde Abre la boca que te doy duro Con machete Duro con machete, le yo das allá a la liga Tú también le das muy duro a la jodida cocaína Andas con ese anillo alumbrando todo el planeta Cyborg viejo, llegate que trajeron la discoteca Vamos chico bestia, suelta el estilo más perrón Cyborg ayúdame mejor pa' que tenga mucho flow Ok, yo soy Cyborg Y yo chico bestia Guagua flex pa' 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 tu jeta Ves que tenías razón, solo eres un retrasado Necesitas un amigo pa' vencerme en este duelo Con tanta antigua animación te veía como más pago Como dicen las personas, el burro muere por el trasero Soy todo un guapero y tú eres una verga rara Pareces un aborto de tu teque con una iguana Puedo materializar cualquier cosa, te lo digo Acércate un poquito que te doy con el martillo Cállate puto loco, solo copias a Michael Jackson En vez de negro a blanco es todo lo inverso Vamos viejos y nenas, voten por su amigacho Que si votan por él, solo le darán linternas Estás comprando al público con campañas culeras Está claro que si ellos votan, te mandan es pa' fuera Voten por sí solo, venga, no me decepciones Esa tara no la gana ni en 60 elecciones ¿Quién ganó? Vota la caja de comentario ¿Quién tú crees que ha ganado? Te lo diga hasta con error, capullo Escribe lo próximo participante de este próximo combate Nos vemos No sé cuándo nos toque vernos de nuevo Pero esta tardó bastante, ¿verdad? Ey, yao Con flow Ey, ey Ey, yao Suéltala, yao Estás troleado, vale No seas rata, vale Pone esa vaina y ya Dale, pues Ya te la suelto, capullo Creo que era así, dale Maniga, yao Yao, yao Ey, yao Sí, sí Ey, yao Ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 yo Swap, swap, swap Si, yao Y yao Gracias.